Música Señores, gracias por estar aquí con el Doctor de los Pies. Hoy tenemos la sección especial de la entrevista de hoy. Y tenemos un buen amigo, el señor Juan Céspedes, que gracias a él hemos podido hoy realizar este programa. Él nos ha proporcionado el material, algunos zapatos, algunos modelos de zapatos que él tiene en su tienda, cos de calzados de confort, calzados confortables, pero también calzados especializados para pacientes diabéticos, para pacientes o personas que tienen un arco longitudinal muy aplanado, como los pacientes que tienen pie plano. Y personas que tienen deformidades importantes en los pies, que no pueden encontrar un calzado adecuado. Juan, muchísimas gracias por estar con el Doctor de los Pies. La verdad que yo sé que este programa le va a encantar a muchísima gente. Y yo quiero empezar, pues, hablando de un zapato muy especial. Este zapato es el famoso zapato de los diabéticos. Alguna gente, pues, entiende que este tipo de calzado, pues, puede evitar que se produzcan en un futuro ulceraciones, que se produzcan callosidades, que se produzcan traumatismos en el pie de los pacientes diabéticos. Nosotros sabemos que los pies de los diabéticos son una parte muy susceptible del cuerpo. ¿Por qué? Por los problemas de neuropatía periférica, por los problemas biomecánicos que se presentan en los pacientes diabéticos. Háblanos un poquito sobre este zapato, el material, cómo está hecho, la marca. ¿Cómo podemos conseguir este tipo de zapato? Muy bien, gracias. La tienda COS tiene o hace un énfasis especial en calzados no tradicionales, calzados que es difícil conseguir en otras tiendas de Santo Domingo. No así en el exterior, donde sí hay preocupación por la salud de los pies, donde el calzado no es solamente tema de moda o de trabajo, como los hay, marcas específicas, diseños específicos para determinado, el trabajo de determinadas áreas. Entonces, en el caso propio de los diabéticos, las personas necesitan un calzado especial, con altura, si me permite, con suficiente altura para que los dedos no queden superpuestos, sin costura en el interior. Esto quiere decir que los dedos de los diabéticos, normalmente los diabéticos tienen los famosos dedos en martillo, los dedos en garra, los dedos en masa, y por eso es la altura ahí adelante, para que no se produzca ese roce en el dorso de los dedos y se produzcan ahí callosidades y ulceraciones. Que pueden terminar en problemas muy complicados para el paciente y para quien le atiende y el médico que le asiste. De igual manera, un detalle muy importante es que no tenga costura en el interior. Claro, porque la costura entonces presiona, produce una presión ahí, puede producir una llaga, una úlcera, una herida en el pie del paciente diabético. El primer eslabón para, posteriormente, una amputación ligera y luego se va complicando. Entonces, el tema del calzado paradiabético es de prevención. Prevenir es más económico, es más saludable, es más productivo que tener que amputar. El zapato, estéticamente, no se puede comparar a otro de vestir, pero en este caso, lo que importa es la salud. La salud del pie del diabético. Y la seguridad de ese paciente, de esa persona. Debe de tener suela antideslizante, debe de tener... Es decir, este zapato, cuando tú caminas, tú no resbalas en el piso mojado. No debe de resbalar. No debe de resbalar. Y de igual manera, el soporte... Tiene un soporte bastante fuerte, posterior y anterior. Correcto. Por lo regular, este zapato ya está... Quien lo va a usar es una persona de cierta edad. De cierta edad, exacto. Entonces, debe de tener la facilidad para abrochar, desaprovechar. A veces, estos pacientes diabéticos también tienen artritis, tienen problemas en la columna, que no se pueden bajar para amarrar esos cordones. Y eso, pues, facilita muchísimo el ponerse y quitarse el zapato. Entonces, podríamos decir que lo que este paciente o esta persona, que para nosotros, nuestro cliente, lo que requiere es un zapato adecuado a sus condiciones. Exactamente. Lógicamente, debe de entrar el pie, después de asegurarse con sus manos de que cumple, y con su visión o con la asistencia, la orientación especializada de que cumple con los parámetros. Y entonces, pues, hacer un cambio. Debe de hacer un cambio en el estilo de calzar. En el caso, propiamente del diabético. Wow, está maravilloso el zapato. Fíjate tú que también aquí delante es bastante fuerte, bastante riesgo, para proteger. Porque el paciente diabético, al perder la sensibilidad, choca muchas veces la punta de los dedos. Se puede lastimar. Por eso es que casi todo empieza por la puntica de los dedos. Que se lastima la uña, que se produce una ulceración, que un golpecito, que se clavó una cuestioncita, un vidrecito, una cocción. Óyeme, es maravilloso este zapato. ¿Sabes? Otro zapato, Juan, que yo quiero mostrar, porque nosotros no tenemos mucho tiempo, o sea, en televisión el tiempo es un poquito corto, es este zapato que está acá. Es el famoso Rocker Born. Este es un zapato de tipo de mecedora. Correcto. Yo creo que tú nos hablas un poquito sobre esta marca, sobre este tipo de calzado. Sí. Es un zapato que se está usando mucho en Estados Unidos y otros países, donde el punto de apoyo principal está en el centro. Sin embargo, en su interior hay un apoyo suficiente, el apoyo necesario para el arco longitudinal. De manera que hace lo que en Dominicana podríamos llamar el efecto mecedora. El efecto de mecedora. Impacta en el talón, pero inmediatamente rueda hacia el antepie y le facilita la atracción. Entonces, cuando una persona, por alguna condición especial, tiene ya daños en esta zona, el área metatarsana. Que eso ocurre muchísimo en los pacientes diabéticos también. Ocurre mucho. Y en muchas damas. Pacientes con artritis reumatoide. Las jovencitas que han utilizado por muchos años los tacos elevados, que empiezan a tener problemas con los metatarsos. Correcto. Como también en algunos casos, en el caso de los hombres, que tienen un impacto muy marcado en el talón. En el talón. Y entonces... Esto aliviana el impacto. Aligera el impacto. De manera que es un calzado adecuado. En este caso, este material es para hacer ir al gimnasio, para caminar, para trotar un poco. Porque es un material fresco. Por el material fresco para transpirar. Para que pueda haber transpiración. Pero de igual manera, también disponemos de otros modelos en la tienda, que es totalmente cubierto de piel. Regularmente color negro, colores tradicionales. Para una actividad que ya no es deportiva, sino del día a día. Y para ir revirtiendo los síntomas, los aspectos causales que le indujeron a estas dolencias de los extremos de sus pies. Sí. Correcto. Tú sabes que el 90% de los pacientes que nos visitan a nosotros en la clínica de podiatría, pues tienen un problema aquí en el tendón de Aquiles, que es una contracción excesiva. Se llama un gastrocnemio sequinus. Y esa contracción excesiva lo que provoca es que el paciente camine básicamente con la punta del pie. Correcto. Este tipo de calzado lo que hace es que relaja un poquito todo lo que es el sistema gastrocnemio, sobre toda esa tensión de esos músculos posteriores y libera entonces la tensión de aquí delante, de la parte de los metatarsos. Correcto. Que hay donde se producen las neuritis interdigitales, donde se producen las capsulitis, donde se producen los dedos en martillo. Es decir, este zapato definitivamente es genial y yo lo indico mucho en mi consulta a pacientes que tienen problemas, tanto en la parte posterior del pie como en la parte también anterior del pie. ¿Qué otro calzado te gustaría mostrar, hablar un poquito, abundar un poquito? Correcto. Bueno, cualquiera de ellos. El tema es el siguiente. Puede ya encontrar en Santo Domingo y en Santiago, en Santiago, en las Tintas Cosas, un calzado que cumple con las expectativas sociales de la sociedad en términos de diseño, en términos de apariencia, del look, pero respetando la anatomía del pie. La anatomía del pie, exacto. Que es la parte más difícil ahora. A simple vista, ese es un calzado igual que otro, muy externamente. Tú le sacas una foto y es un zapato que en nada, no ofrece nada extraordinario. La parte extraordinaria está en el interior. ¿Qué sucede con el interior? Bueno, ¿por qué? Aquí está el soporte del arco longitudinal. Eso es muy importante, muy importante en la biomecánica, en la marcha. El sostén del arco longitudinal. Él, un acorchamiento especial en base a gel debajo de la plantilla para cuando hay callosidades, dolencias y otras afecciones del antepie. Y de igual manera en el talón. Entonces, esto que es un soporte que está abrochado aquí desde atrás, puede retirarlo si desea, pero regularmente, esto cumple una misión. No está de ahí de adorno, sino para darle apoyo al dorso del pie. Exacto. Entonces, es una altura respetable. Ya cuando pasa de ahí, se complica la cosa. Sí. Entonces, hasta ahí es tolerable. De igual manera este, que tiene estas características apreciables ahí. Ahí sostiene el arco longitudinal, sostiene el dorso. Correcto, correcto. Entonces, amortigua el impacto en los metatarsianos también. Puede estar la persona confortable sin verse ridícula, sin verse rara. Porque hay muchas personas que temen ir al especialista, temen ir a la tienda, puede ser porque creen que lo que van a encontrar son zapatos ortopédicos estrafalarios, ordinarios, que no van a poder salir a ir a la misa, que no van a poder ir a la fiesta, que no van a poder ir a la actividad social o política económica a la que se dedique. Sí. Juan, nada, déjame agradecerte por haber estado aquí con el Doctor de los Pies. No teníamos mucho tiempo. Yo sé que podemos pasarnos horas hablando sobre los zapatos. Ya vieron ustedes, señores y señores, que en realidad la marca no importa tanto. Lo que importa es la característica del zapato, que hay algunas personas que tienen un pie muy especial y que estas personas que tienen ese pie muy especial, pues necesitan unos zapatos adecuados a su pie, adecuados a la biomecánica, adecuados a la marcha que usted tenga. Entonces, la marca no es tan importante. Lo importante es que recuerden que los zapatos deben sostener el arco longitudinal, que deben sostener el talón, que deben estar lo suficientemente aireados. Y para las féminas, pues que debe sostener también la parte de los metatarsos, del dorso del pie y que no deben ser demasiado elevados. Señores, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con el Doctor de los Pies y será hasta la próxima. ¡Gracias!